Atención se le lleva Cachito Melgarejo, puede ser el de Paraguay, son 3 contra 1, ahí está Melgarejo ¡Gol! ¡De Paraguay! Cuando pisamos los 5 minutos de este primer tiempo, Cachito Melgarejo había hecho dos faltas pero también metió un gol una gran contra paraguaya señores, aquí en Monte Carlo la desfachatez es uruguaya, pero los goles son paraguayos, gana Paraguay 1 por 0 Muy buena salida rápida, precisa, buena conducción de Melgarejo que la tocó y fue a buscar, jugada de manual, contra de manual y por el manual, gana Paraguay Y ahora Bluchini, Brayentir, está el empate, el arquero Garcete tapó una pelota memorable la gente aquí aplaude Con el rostro Quedó sentido, ¿no Franco? Exactamente, atajó la pelota con el rostro, la detuvo el arquero Cristian Garcete, que tenemos que contarles que es uno de los más experimentados mejor dicho, el más experimentado del plantel con 5 mundiales Garcete sabe lo que es salir campeón del mundial ya lo hizo en el 2003 y en el 2007 y tiene dos subcampeonatos en el 2011 y en el 2015 Fue tremenda la tapada en esta última jugada y el gol, si lo podemos repasar aprovechando el minuto fíjense, la contra letal porque salió rápido, salió bien y terminó convirtiendo el gol Melgarejo para la alegría, para la victoria y también la algarabía del buen marco de público que ha llegado ¡Gol! ¡Gol! De Paraguay, Cachito Melgarejo Más que Cachito, que cacho de jugador Melgarejo hace todo lo amonesta, no hace falta pero hizo dos goles y Paraguay en Monte Carlo le gana 2 a 0 a Uruguay y Paraguay te lo ha avisado Agarrate ahora que va la contra de Paraguay conducción de Marco Benítez el pite Benítez ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! ¡Nicolas Zorrocki! y ahora sí agarrate Catalina porque se te vienen los uruguayos a tambor batiente dos para Paraguay uno para Uruguay excelente movimiento ofensivo de Uruguay una defensa férrea y una zona que está siendo complicada para Paraguay Marco Benítez jugando para Zafé ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Paraguay Reinaldo López le rompió el arco a Santos esto está 3 a 1 para Paraguay y los equipos grandes son así te perdón ¡Golazo!